y la gente buenas tardes bendiciones tiene mucho prejuicio si venga dos hombres ya carraco no lo dañe gustosa te invitamos a seguirnos en youtube ahí estamos como el gusto de las 12 dale a la campanita dale like comenta y sobre todo si te gusta el candidato si te gusta el gusto de ellas si te gustan las cosas de begoña esos vídeos se quedan ahí para la posteridad gustos el gusto el gusto de las 12 entonces con la noticia señores el papa francisco se muestra abierto a que la iglesia bendiga la pareja del mismo sexo te parece bien sexo ya no va a ser vagabundería bendiga más no casar bendiga más no casar ya no va a ser vagabundería exactamente porque se la pasa diciendo que yo apoyo esa vagabundería mucho mucho de este tipo de cosas el papa francisco sugirió por primera vez que una persona en unión del mismo sexo podría ser bendecido por un sacerdote católico estas declaraciones del papa la hizo en una sugerencia de una carta que emitió a los grandes críticos de la iglesia católica claro eso que el papa ha sido muy responsable estamos estamos muy open desde que desde que llegó pero es realista o sea es que o sea desde cuando una preferencia sexual nos limita de ser los mismos seres humanos exacto eres un extraterrestre eres un extraterrestre porque tengas una preferencia sexual que va en contra de lo que dice la iglesia eres una persona fuera de este mundo o te vamos simplemente a maldecir porque tienes una preferencia sexual según como nos creó dios a su imagen y semejanza hay personas que no creen en dios y además hay personas para eso verdad que si begoña hay personas que son heterosexuales porque ese es el tema y son súper malas personas malas de corazón y hacen muchísimo daño entonces ellos sí y lo que son buenos de corazón buenas personas que hacen el bien aunque tengan otra preferencia sexual no yo creo que el amor hay que bendecirlo porque el amor siempre va a traer cosas bonitas y dios es amor y dios es amor y se supone que a la casa de dios entra quien quiera claro ahí no hay no hay tema y la gente también es pecado que tiene la primera piedra y la gente buenas tardes bendiciones tiene mucho prejuicio ya carraco no lo dañe esto es un tema carraquillo que trae mucho revuelo claro y que le trae trae controversias controversias gracias por la palabra porque carraquillo no es bien visto por la iglesia católica y por ninguna religión y por los viejos como decimos los viejos bueno los viejos el gusto el gusto de las 12